Mi confianza en el triunfo final de lo que creo es completa. No se vive celebrando victorias, sino superando derrotas. No soy un libertador, los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos. No soy un libertador, los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos. No soy un libertador, los libertadores no existen. Son los pueblos quienes se liberan a sí mismos. O nosotros somos capaces de destruir con argumentos las ideas contrarias. O debemos dejar que se expresen. O debemos dejar que se expresen. Subtitulado por Jnkoil. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Goyant! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!